Volvemos con más información, nos vamos con Ana Gamboa, allá está en La Sauceda, realizaron activistas y ciudadanos reapertura simbólica de primera etapa del Parque de La Sauceda, que se está construyendo, a ver, y fue simbólico, y hubo algarabía, a ver, Ana, adelante, buenos días. ¿Dónde te escuchamos, Ana? Bueno. Ahí está, adelante, Anita. ¿Listo? Hola, muy buenos días, les he abierto a ti y a todo el auditorio, como lo comentas, estamos en vivo desde La Sauceda, donde el día de ayer se llevó a cabo una apertura simbólica por parte de colectivos que han estado trabajando en la primera etapa de este lugar, han hecho diferentes actividades, han limpiado constantemente, ellos llevan ya años viniendo aquí los sábados a limpiar justamente este espacio, han plantado flores, han plantado árboles, han realizado por ahí algunos muros verdes con enredaderas que ya próximamente también esperan que la gente pueda disfrutar, pero para que te comente mejor cómo han estado trabajando y de qué se trató esta apertura simbólica del día de ayer, estamos con Francisco Salcido para que te comente un poquito más, lo voy a poner acá en cámara y le voy a pasar el audífono para que te pueda escuchar un minuto. Adelante Francisco, a ver, esos son los bailes, bueno, de las canchas, ¿no? Pero fuera, o sea, la realidad, a ver, Francisco, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué pasó? Qué gusto saludarte, Francisco. Mucho sin hablar. A la orden. Igualmente, ya sabes, aquí siempre trabajando con lo que se puede como ciudadano. A ver, ¿qué es lo que vimos ayer? Porque está a las espaldas, estamos viendo ahí arborizar algunas plantas. Es más bien el trabajo que están haciendo ustedes, porque los trabajos de la sauceda todavía no, la primera etapa no se cumplió, es decir, se fue hasta el próximo año. Sí, bueno, es mucho fuego de palabras entre el grupo que estamos trabajando, colectivos y asociación civil y en los gobiernos, ¿no? Pero, pues, en realidad, esta primera etapa, la labor que se asignó, se asignó recursos a Bosque Urbano, que integra varios colectivos, e integramos varios colectivos para el arbolado, entonces, para la creación del bosque en estas 3.8 hectáreas, y eso es lo que se hizo la inauguración ciudadana, simbólica, el día de ayer. El proyecto ejecutivo del gobierno del Estado y otros temas, pues, son temas desconocidos, inclusive para nosotros que queremos intervenir, pero de manera integral en el 100%. Estos son un poquito menos del 10%, este trabajo que se realizó, que se va a entregar en esta semana, antes que finalice el año. Solamente es un área del 10%, pues, de todas las saucedas, son más de 40 hectáreas, entonces, hay mucho por hacer todavía, ¿no?, pero esta área ya está lista para ser ocupada, pero solamente lo que va a autorizar el ingreso oficial tiene que ser la institución del Estado, ¿no? En este caso, sé, que ahora es el responsable por el tema de área protegida. Bueno, pues, sí. Ustedes sí cumplieron como activistas, como organizaciones, pero sea el gobierno de Sonora, el quien todavía le falta todo ese trabajo, porque es un trabajo incompleto, Francisco, y lo dices muy bien, es el 10%, es un área, no está disponible ya para los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, yo creo que le falta más ponerte en acción, otros como Ciudadanía Activa también, pues, la idea es estar activos permanentemente, entonces, cuando le platicaba aquí a Ana respecto al inicio de la apropiación, por decirlo de una manera, ¿no?, de esta área de la sociedad, para evitar primero la comercialización, que es un objetivo ya logrado, gracias a Dios, le platicaba que, pues, no esperábamos, no sabíamos la magnitud del compromiso que asumíamos, no, pero, pues, ya estamos firmes en ello hasta que finalice, estamos por entregar, como te decía, en estas semanas, el trabajo de ese apoyo que se dio a Bosque Urbano Sonora, para que le continúen con el mantenimiento, para, pero vamos a seguir nosotros supervisando la obra, el mantenimiento, para que no se deteriore ese trabajo de bosque hermoso, que ahorita está en estas 3.8 hectáreas, insisto, ¿no? Pues sí, pero todo lo demás, exactamente, falta el gobierno de Sonora, que haya una explicación, y cuándo se va a terminar, sobre todo. Gracias, Francisco, me queda claro. Pues estamos a la orden, ahí está ese proyecto ejecutivo, pues, estamos esperándolo conocer también, porque tiene que quedarse ya, los compromisos del gobernador, pues, no se ha cumplido, porque supuestamente iba a entregarse a la ciudadanía, toda la sociedad, en diciembre, y no sé qué pase, estamos pendientes de nosotros. Este diciembre quedaron a haber terminado la primera etapa, no se terminó, presentaron fallas en el proyecto ejecutivo, creo se van para el próximo año, pero, pues, por lo mismo, es decir, ¿por qué? No, no, el 100% se iba a abrir, cuando al inicio del año que tuvimos el primer contacto, la primera visita del gobernador aquí, que nos dio totalmente el apoyo, dijo que para diciembre abrimos a la población la salsera, entonces, ahí nos queda de ver, ¿no?, y, pues, no sé cuál sea la situación, pero, pero ahorita el nuevo secretario de CIDUR, pues, todavía ni siquiera el proyecto ejecutivo tiene, entonces, nosotros queremos participar en el 100% del área, este es un área de bosque, pero, pero hay mucha área que rehabilitar, todavía tenemos bastante trabajo. Sí, sin duda, falta una explicación del gobierno de Sonora y las autoridades al respecto, coincido contigo. Gracias, Francisco. Hoy sí que, bueno, por agregar tantito, queremos seguir invitando, no queremos desaprovechar esta oportunidad para invitar a la población, a la ciudadanía, que, que se haga, que se apropie también con nosotros y se integre este proyecto que tenemos de búsqueda urbano para concluir, independientemente que, que esté ya Cedes como responsable, para, se una a nosotros, para que seamos las manos y recuperar la salsera y mantener la vigilancia permanente para que ya no suceda lo que sucedió con otros gobiernos. Los sábados tenemos limpieza y reforestación desde las 7 de la mañana, ahora en este tiempo de frío, de 7 a 9 y una convivencia, y ahí estamos todos los sábados, estamos aquí, quisiéramos que fueran más gente y podemos poner jornadas de, o cuadrillas de ciudadanos en toda la semana, pero depende de la participación, esa es la invitación, todos los sábados desde las 7 de la mañana y muchas gracias. Gracias Francisco, estamos al pendiente, vamos con comentarios de la audiencia.